Ya, esto es La Calle es un Lugar de Mañigueles Rocks y Nelsa Javier, vamos a hacer, ya, dale. Pero como chucha, wey. A ver, wey, esa es la gerencivante. A ver, wey, a ver. A ver, que excelente. No sé, que vendría a la garante. A ver, vamos. ¡A ver, wey! Ahora vamos a improvisaciona, wey. Ya, improvisamos, wey. Improvisación, graba, graba, graba. ¡Ven grabando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!